¡Seguimos sorteando un BMW Coupé cada 4 días! Y además, Notebook Toshiba más Tablet, 499 dólares. Con Club Card, 425 dólares. Divertida Carpa Túnel, 890 pesos. Con Club Card, 712 pesos. Cuatriciclo Todo Terreno, 1.900 pesos. Con Club Card, 1.520 pesos. Pedile un BMW a los Reyes. Seguimos sorteando un BMW Coupé cada 4 días. Fiestas en Tienda Inglesa.